Ante la constante presencia de visitantes turistas, el pueblo todosanteño hace un fuerte llamado a que no visiten más el Pueblo Mágico durante la contingencia. Así lo señaló Ramón Antonio Torres, quien es ciudadano residente de Todos Santos. Hemos notado que la gente sigue entrando al pueblo para finalidades únicamente de ocio. Entonces lo preocupante ahorita para nosotros es que en Todos Santos no hay un solo caso de coronavirus y queremos seguir manteniéndolo de esta manera. También entre las demandas está que la autoridad instale medidas correspondientes en el ingreso al pueblo. Que únicamente se pudiera entrar si tú eres como una persona que surte productos para comida o de salud o tengas algún trabajo fijo en el pueblo. Con todo el gusto del mundo pudieras entrar y salir. Pero poner como un filtro de entrada al pueblo para las personas que no tienen ninguna necesidad de estar en el pueblo. A partir de que surgió esta iniciativa, el poblado del Sargento y la Ventana se mostraron interesados, ya que comparten las mismas características por ser pueblos turísticos, por lo que en próximas fechas también se estarán uniendo a este movimiento. Mencionó que el pueblo está tomando las medidas correspondientes y el principal riesgo de contagio lo perciben de quienes continúan visitando el destino. Nosotros ahorita estamos también invitando a la gente que no visiten el pueblo si no tienen alguna como obligación de estar. Porque lo que sí es muy cierto es de que en el pueblo se está tomando la medida de no salir a tu casa. El pueblo la verdad es que sí está como reaccionando a las medidas que se nos están pidiendo. Y lo que quisiéramos evitar es que vaya una persona de alguna ciudad más grande o alguna persona extranjera y vaya y pueda ir a infectar a gente del pueblo cuando estamos tomando las medidas para que no ocurra. Para CPS Noticias, Daniela Pérez.